¿Qué es lo que se llama? A ofender, a decir cosas que uno lo oye, ni siquiera lo escucha, uno lo oye para no tener que pararse, a detenerse, a hacerle caso y entrar en polémica y cosas. Gente que se dedican a, bueno, como dije, a querer ofender, pero ofende quien puede, no quien quiere. Entonces ustedes lo ven que, diciéndole a uno que, trapo de viejo, que ese viejo ponte a hacer otra cosa, que es lo que tú haces, que toque lo otro. Bueno. Bueno. Ok. Quizás seas un viejo. O vamos a poner que sí, que soy un viejo. Pero, tú no te has puesto, tú no te detienes, no te has detenido nunca preguntarte, hacerte la pregunta. O sea, que tú, si tú eres un joven, tú no naciste así, siendo un joven. Tú naciste, tú primero era un bebé y después ya tú te conviertes en un niño y luego tú te, en un adolescente y luego adulto. Y es el proceso de la vida. Es el proceso de la vida. Ahora, si yo pudiera detenerme a esperarte, pero no puedo esperarte. Tú entiendes. No puedo esperarte porque yo voy delante, pero así hay miles, millones que van delante de mí. Y esa es la vida. Ojalá tú llegue a vivir la fase que yo estoy viviendo. Ojalá tú llegue a vivir esa fase que yo estoy viviendo. Porque recuerda que uno nace, crece, se reproduce y luego muere. ¿Tú entiendes? Y cuando yo estaba un niño, porque yo nací en el tiempo donde se, donde había respeto, donde se respetaban a los mayores. Cosa que quizás usted, una persona, no sé si joven o de qué edad, no sé, quizás usted nunca lo aprendió. Y yo respetaba, hasta mis hermanos mayores, yo lo respetaba. ¿Se entiende? Dígame usted, a personas mayores, uno nunca, siempre, todavía, todavía a la edad que tengo, me da trabajo tutear a una persona. Los tiempos han cambiado. Es verdad que han cambiado. Pero caramba, caramba, no crea que usted nació para semillas, no. Usted, si no se muere joven, usted va a llegar a ser viejo. Y me imagino, qué pena me da su mamá y su papá. Qué pena me da. Porque me imagino que son viejos, como usted dice. Entonces, usted los rechaza, lo trata a la patada porque son viejos, su padre y su madre. Qué pena. Qué clase de ser humano es que estamos anidando en este mundo. Qué clase de ser humano es vergonzoso ver cómo jóvenes o señores se comportan en la sociedad sin educación, sin consideración con nadie. A mí no, porque yo les exigiría respeto y consideración a mis hijos. Pero yo a un extraño no tengo que pedirle nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Perder el tiempo como lo estoy haciendo ahora. Dándole quizá a un desconocido, dándole parte de mi tiempo. Que quizá no lo va a aprovechar, que sé que no lo va a aprovechar. Porque quizá su cerebro está conformado por, no por materia gris, como dicen por ahí, no por materia gris, sino quizá por granito de motaza. Pero vamos mal, vamos mal, vamos mal. El individuo, el individuo que se está formando ahora mismo. Es penoso escucharlo. No vamos a generalizar, porque yo sé que hay mucha gente buena. Hay mucha gente buena. Pero hay mucha gente que en su casa todavía a esta altura no se le ha inculcado valores, no se le ha inculcado nada, nada de respeto hacia los demás. Señores, que Dios lo bendiga y que también bendiga a esas personas que no se saben manejar. Y que no saben usar las redes para cosas positivas, para cosas que en verdad valgan la pena, sino que la usan para dañar, para querer dañar.